Buenas noches a todos, bienvenidos a los que van llegando, como siempre vamos a dar unos 5 minutos antes de empezar el webinar, buenas noches a Jairo, como les estaba comentando, vamos a dar unos 5 minutos mientras llega más gente, mientras tanto me pueden ir contando de dónde nos saludan, desde dónde nos visitan, desde dónde se están conectando esta noche, yo personalmente estoy en Bogotá, Colombia, y hoy vamos a hablar desde Venezuela, Ángel, un saludo para Ángel que está en Venezuela, esta noche vamos a hablar de un tema muy importante, y es, a la semana pasada no se habían los mensajes de Ángel, ah vale, hoy sí los estoy viendo, entonces buenísimo, si tienes preguntas, de pronto me imagino que hiciste, para que me las hagas hoy, pues el tema que vamos a ver hoy, bien, el tema que vamos a ver hoy es un momento importante, hoy, pues más o menos resumiendo, mientras esperamos a la demás gente que se vaya conectando, vamos a hablar de la importancia de los soportes y la resistencia, puedo ver si ustedes ya, sí, ya pueden estar, ya están viendo mi pantalla, vamos a hablar de la importancia de esto, yo sé que de pronto que hay mucha gente que ya tiene alguna experiencia de trading, sin embargo, hay muchos otros que no, entonces vamos a hablar tanto de aspectos, digamoslo, básicos, pero también avanzados, la idea no es, no es quedarnos con, es como trazar un soporte o una resistencia, aunque también lo vamos a ver, sino en detalle, pues, entender la función, y algunas cosas, pues, que no se consiguen tan fácilmente, en internet, por ejemplo, si no buscas soportes y resistencias, sino ir más en detalle, entonces, pues, ese va a ser el tema de hoy, el último webinar, no me hicieron tantas preguntas, quisiera que este, más que preguntas, no sé, si quieren hacer cualquier tipo de comentario o lo que quieran, espero que lo hagan, pues, estos webinars, recuerden que los organiza TICMIL, y la idea es que ustedes aprendan a usar, o sea, eso es para ustedes, y con el fin de que les sirva bastante. Entonces, estamos viendo la posibilidad de unir los webinars a un Facebook Live, sin embargo, pues, todavía no tenemos información de si se puede hacer o no, pero, pues, si se llega a poder hacer, sería increíble. Bien, en el webinar de hoy, pues, más que poner ejemplos gráficos, lo que voy a hacer es abrir la plataforma MT4, el TICMIL, y mostrarles exactamente cómo hago yo el trazo de los soportes, en qué me fijo, cómo considero yo una resistencia, como ustedes ya saben, si han venido a mis webinars, a mí me importa mucho que el gráfico se vea limpio, es decir, que no contenga muchos indicadores, y que yo lo pueda estar, digamos, analizando constantemente, sin necesidad de perderme en el gráfico. Entonces, por ese motivo, les voy a enseñar por qué, cuáles son mis técnicas para tratar este tipo de soportes, cuántos son necesarios, y, bueno, muchas otras cosas más. Bien, entonces, vamos empezando. Bueno, como pueden ver, la imagen que puse en importancia de soportes y resistencias, pues, no es un gráfico bursátil, como lo conocemos en una plataforma, sino sencillamente un gráfico que nos muestra resistencias y niveles de soporte. Las resistencias se trazan uniendo los picos, es decir, las partes altas de los activos, y los soportes se trazan uniendo las partes bajas de los activos, que serían los valles. Entonces, valles y picos. Sin embargo, me gustó mucho esta imagen, por eso la tomé, porque, si se dan cuenta, una resistencia se puede unir tanto por picos como por valles. Y ya vamos a ver el papel de una resistencia o de un soporte, para qué sirve y qué nos puede interpretar. Entonces, empecemos. Bueno, primero que todo, el aviso legal y el riesgo, operar con contratos por diferencia y por ex es muy especulativo y de alto riesgo, y no es adecuado para todos los miembros del público en general, sino solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados. Hay que recordar también que la información sobre el rendimiento anterior de un producto financiero no garantiza su rendimiento actual y o futuro. El uso de datos históricos no constituye un pronóstico vinculante o seguro. Y la información presentada no es una recomendación de inversión ni asesoramiento financiero. Y ya con esto, entonces, empecemos ahora sí el webinar. Soportes y resistencias. Entonces, la definición de un soporte es una zona donde se concentra la demanda, es decir, donde se concentran los compradores, que empiezan a aparecer, y al concentrarse, pues empiezan a hacer que el gráfico se incline hacia arriba, que empiecen a aparecer pelas verdes. Y una resistencia, una zona donde se concentra la oferta, es decir, donde se concentran aquellos vendedores que están inclinando a que el gráfico se vaya hacia abajo. Importante, zona de consolidación, donde se concentra la oferta, las zonas de consolidación pueden presentar posibles retrocesos. Es decir, cuando nosotros tenemos una etapa lateral o varias pelas enrancadas, como dirá su palabra, laterales, podemos esperar que esta zona sea a la vez un soporte. Es decir, cada vez que yo veo zonas de congestión, no era la palabra que estaba buscando, zonas de congestión en los activos, yo puedo interpretarlas como un soporte o como una resistencia, dependiendo de dónde se ubique el gráfico. Eso lo vamos a ver más adelante, para que ustedes aprendan a distinguir entre el uno y el otro. Bien, ¿cómo se deben trazar? Pues les puse un ejemplo en uno de los activos que más me gusta. Estamos viendo el euro dólar, que es un activo muy, muy, muy bajista. Incluso más adelante voy a dar un, digamos, un plus, que no suelo hacer en estos webinars, pero pues la verdad, antes de empezar el webinar, estaba revisando la plataforma y me gustaba mucho el activo, y dije, no, yo tengo que compartir esto con la gente que se va a ir al webinar. Bueno, entonces, ¿cómo se deben trazar? Yo los trazo de manera horizontal. Y me gusta trazarlos que se vean bien el color, pues ya lo escogen ustedes, eso sí lleva mucho al gusto. Lo importante es que se vean y se resalten en el gráfico. Este es un gráfico semanal, es decir, un gráfico muy importante. Si han estado en los webinars anteriores, sabemos que la descomposición empieza desde el gráfico mensual, siendo el más importante, el semanal el segundo más importante, y el diario el tercero más importante. En este caso, todos los soportes y resistencias que hayan, pues me van a dar información muy benignica de qué está pasando con el precio. Entonces, si nosotros revisamos acá, este sería un soporte. Este sería otro soporte. ¿Por qué? Porque están por debajo de la línea de precio. Bueno, este está casi que pegado a la línea de precio. Y todo lo que esté por encima serían líneas de resistencia. Bien. Aquí no vamos a entrar en detalle de por qué tracé esas líneas, eso lo vamos a hacer un poco más adelante. Pero quiero que vean un ejemplo concreto de cómo trazo yo las líneas en un gráfico semanal. También más adelante hablaremos del por qué en este activo en particular hay cinco líneas y cuántas deberían trazar. Recuerden algo, al momento de trazar soportes y resistencias puede que aparezcan muchísimas. O sea, en un activo pueden haber 100 soportes, pero yo no los puedo trazar todos porque entonces va a ser muy difícil leer el activo. Y entre más difícil sea leer el activo, pues mi trading se va a volver mucho más complejo. Entonces, sigamos acá. ¿Qué lectura le puedo dar a un soporte y a una resistencia? Los soportes y resistencias nunca deben ser tomados como niveles exactos, sino como zonas. Esto es algo supremamente importante, tanto para trazo de soportes y resistencias como para trazo de líneas de tendencia. Nunca puedo tomar un soporte como nivel exacto. Por eso a mí me dicen mucho, Sebastián, yo trazo este soporte en la línea de los 1. No sé qué, yo les digo, no me diga eso porque uno, en la plataforma, pues cambian los precios, y dos, nunca es un nivel exacto. Es decir, siempre lo tomo como una zona. ¿Qué quiere decir esto? Si aquí está este soporte, se vulnera, yo no puedo decir, se vulneró porque atravesó ese nivel, el nivel de los 1.11.539. La zona comprende, y por eso me gusta hacerlos gratis, todo esto. Sería imposible trazar una línea más, digamos, con un grosor, pues, mucho más definido que este. Pero uno tiene que interpretar eso como trader. Es una zona y nunca un nivel exacto, y eso es algo muy importante porque los traders que operan con base en rupturas rompen el nivel y dicen, ah, no, esto ya entonces se vea la alza o se vea la baja, dependiendo de la ruptura que haya hecho. Pero lo tienen en cuenta, pues, que son zonas y no niveles. Es más probable que se respeten a que se vulneren. Es decir, si yo tengo un trazado en soporte y lo trance bien, claro, estamos aquí, si lo trance bien, pues, esto no va a suceder. Pero si lo trance bien, es más probable que el activo, cuando llegue ahí, lo respete y empiece a rebotar o a retroceder, dependiendo de lo que esté tocando, si sea un soporte o una resistencia. Entonces, cuando el precio del activo esté cercano al soporte o la resistencia, antes de pensar que lo va a vulnerar, yo tengo que fijarme, o fiarme, perdón, de los principios del análisis técnico que me dicen que un soporte tiende más a respetarse. Ahora, esto depende de la tendencia. ¿Y a qué me refiero con esto? Si yo estoy en una tendencia alcista y estoy viendo resistencias y la tendencia está sumamente alcista, pues, la resistencia puede que no se respeten tanto porque finalmente el activo va al alza. Ahora, si estoy en una tendencia bajista, perdón, alcista, o sea, seguimos con la tendencia alcista y el activo está testeando soportes, pues, yo puedo pensar que va a respetarlos y va a rebotar y a seguir con su tendencia alcista. En este caso, cada visita al soporte podría representar una oportunidad de compra en el activo. Todo, digamos, que va por niveles. Yo tengo que interpretar el trading según el análisis técnico y ponerle importancia a las situaciones que se presentan. Lo más importante en un activo es la tendencia. O sea, yo antes de trazar soportes y resistencias, trazo una línea de tendencia que me permite identificar qué tendencia estamos observando en el activo. También vamos a ver más adelante cómo se trazan estas líneas de tendencia. Sin embargo, en un webinar pasado, no me acuerdo si fue el último o el penúltimo, yo más o menos hice un ejercicio ahí rápido. Tres, marcan zonas de finalización de fluidez. Muy importante. Si yo voy a comprar un activo, necesito saber cuánta fluidez tiene, es decir, cuánto espacio de subida tiene para la compra. ¿Cómo mido yo esa fluidez? No se mide PIPs, se mide el espacio entre soporte y resistencia. Y después de identificarlo, ya puedo hacer un cuantado de PIPs. ¿Pueden anticipar el final de una microtendencia? Muy importante, una microtendencia. Si yo tengo una microtendencia bajista y hay un soporte muy poderoso, y con muy poderoso me refiero a que está trazado en un marco de tiempo como el marco mensual, pues yo puedo decir, oiga, la tendencia, la microtendencia bajista probablemente vaya a finalizar y ese soporte la vaya a hacer rebotar. Incluso algunos técnicos afirman que los soportes sirven también para aspectos fundamentales, es decir, aspectos de noticias y demás, diciendo que cuando el activo alcanza precios mínimos o máximos, pues los gobiernos tienden a hacer, si alcanza mínimos, que empiece a recobrar vía del activo, como lo fue el caso, pues, de la Libra Estaslina, que en más o menos el 2017 alcanzó mínimos, pues que hizo el gobierno inglés, le inyectó para que pudiera recuperarse. Ahora, esta información tiene que tenerse, digamos, mucho cuidado con esta información, porque yo no puedo, solamente por ver un soporte, entrar a comprar, yo tengo que hacer un análisis mucho más robusto para entrar a comprar. Sin embargo, el trazo de soporte y resistencias sí es muy necesario para el análisis técnico y sobre todo para la descomposición en múltiples marcos. Pueden anticipar el final de una, pues ya, ya vemos libres. Si hay una ruptura, esta debe perforar completamente la línea horizontal, ya que pueden presentarse rupturas fallidas. Más adelante, en una imagen vamos a ver un ejemplo de cómo se presentan estas rupturas fallidas y de cómo muchos traders caen engañados ante estas rupturas, entran a comprar o a vender el activo dependiendo de lo que se haya roto y sencillamente fallan en su negociación porque no rompió, no pulneró esa zona o rompió el nivel y acá no hablamos de niveles, sino de zonas y por ende, pues entran a comprar y fallan en sus operaciones. Aquí tenemos un ejemplo de un soporte de enrangamiento o de etapa lateral en el marco de euro dólar, marco de cuatro horas, que tengo en cuenta yo a la hora de trazar un soporte, la unión de valles. Si no saben qué es un valle, es una zona donde el activo viene y hace esto, puntos de inflexión, viene y rebota. Entonces, recuerden, una zona, tenemos uno, dos, tres, cuatro y cinco valles que componieron o perdón, compusieron esta zona de lateralidad marcada en este recuadro. Esto me permite identificar que cada vez que el activo se acercaba, rebotaba en precio. Sin embargo, si ustedes abren un gráfico y han visto los anteriores webinarios, sabrán que la tendencia del euro dólar es bajista. Entonces, ¿por qué les digo que un soporte no es una zona donde se va a comprar necesariamente? Si yo me compro acá, hubiera subido muy, muy poquito, la relación de riesgo-reficio hubiera sido mínima en cada compra. Mientras que si yo hubiera prestado atención y esperara la ruptura del soporte en dirección a lo que iba, miren lo que hubiera pasado. El activo rompe el soporte y empieza a caer. Y si comparamos la subida de aquí a acá, voy a dibujar esto aquí en lápiz, si yo comparo lo que me hubiera ganado comprando de aquí y vendiendo, digamos, acá a una venta abierta aquí y cerrada acá, pues es muchísimo más. Solamente porque le estoy prestando atención a la tendencia del activo. Pero bueno, finalmente lo que queremos ver acá es cómo estas zonas que delimito ahí pueden formar un soporte. Esta zona ya a mí me da un parámetro de que cada vez que se toca se respeta, pero como la tendencia es bajista, yo digo que en cualquier momento la rompe porque el activo tiende a seguir su tendencia sin respetar soportes. Aquí la vulneró y empezó a caer y posteriormente se mantuvo por debajo de la zona de soporte. Bien. Podemos ver también este, yo creo que este ejemplo me encanta porque es una resistencia que de verdad es casi perfecto. O sea, creo que cualquier trader que utilice, creo que todos los traders utilizan soportes resistentes para sus gráficos, pero cualquier trader coincide conmigo porque este tema es muy subjetivo. O sea, yo puedo ver un soporte aquí y ustedes pueden decirme, no, yo no lo veo ahí sino más abajo. Es algo muy subjetivo y la verdad, decir quién tiene la razón es a veces complicado. Pero esta resistencia, los que saben de soportes y resistencias me dirán, oiga, sí, eso es una resistencia. Vamos a revisar porque ya vimos que los soportes son la unión de puntos de inflexión hacia abajo, o sea, los paches y las resistencias, puntos de inflexión y los picos. Vamos a contar los picos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cada vez que el euro dólar venía y tocaba esas zonas, ¿qué pasaba? Remitirme, coge el lápiz, ¿qué pasaba? Entonces, viene, se devuelve. El activo recobra fuerza, o sea, es que el activo puede venir con mucha fuerza, lo toca y empieza a caer. Vuelve y lo toca y vuelve y cae. Vuelve y lo toca y esto, con esto es lo que me refiero a una ruptura fallida. Si ustedes se dan cuenta que el activo lo vulneró y mucha gente inconscientemente podría comprar el activo en esta zona que se vulnera, compra y hubiera salido en pérdida por la sencilla razón de que la tendencia del activo en el marco mensual y semanal era bajista y esa zona de resistencia, ahí sí se tiene que pensar, oiga, antes de romperla la va a respetar como lo hizo. Entonces, ¿qué debo hacer yo para no caer en esa trampa de la falsa ruptura o en inglés el fail breakout? es esperar a que post-ruptura venga y haga un patrón, un patrón de compra, el que sea, pero que rompa. Es muy fácil identificar una ruptura fallida con este tipo de velas, una cola de techo, una mecha en la vela japonesa que simplemente denota volatilidad. El activo subió, pero finalmente su precio cierra acá. Eso a mí me hace saber casi que con una certeza absoluta que es una ruptura fallida. Vuelve y empieza a caer, acá no cae tanto, aquí vuelve y apresenta una ruptura fallida, lo que les digo, esto no es un nivel exacto, es una zona, es toda la zona, y vuelve y cae fuerte. Empieza a hacer pivots, empieza a subir, se acerca, rompe y lo mismo hace una segunda cola de techo, una pinbar o una mecha que no cierra por encima de la resistencia, por lo que el precio de cierre de la vela japonesa se da acá. Es decir, el activo cerró por debajo de la resistencia. Eso es lo que a mí me indica que la resistencia está potente. Entre más veces se toque un soporte o entre más veces se toque una resistencia, pues más va a tender a respetarse. Y si esta se tocó ocho veces, pues yo seguramente digo, oiga, cada vez que se acerque tengo que tener mucho, pero mucho cuidado porque puede ser una oportunidad de venta para mí. Es decir, de irme corto en el activo. Aquí estábamos viendo euro dólar en el marco semanal. Muy distinto a lo que pensarían muchos traders que hubiera sido, oiga, no, pues esperemos a la ruptura y nos vamos a comprar el activo. Eso pasó más adelante. Si uno revisa eso pasó, pero lo que uno debe pensar en estos casos es siempre seguir la tendencia. Entonces, este yo creo que es el ejemplo perfecto para definir un soporte o bueno, en este caso una zona de resistencia con la que todo el mundo coincidiría. Es decir, nadie me diría a mí, Sebastián, esa no es una zona de resistencia porque si lo haría pues está mal y eso sí lo puedo afirmar con completa certeza. El que me diga esa no es una resistencia o yo considero que no es, pues perdón, pero sí es. Bien, vamos a seguir. Entonces, ¿cuántos soportes y resistencias debo trazar en un gráfico? Esta es una pregunta que es muy importante. Preferiblemente se deben trazar dos soportes y resistencias en el gráfico, esto con el fin de que se pueda interpretar. Lo mismo. En la vez pasada en clase con un alumno ayer, exactamente ayer, lunes, yo le decía, mire, hay muchos traders que ponen un sinfín de indicadores en el gráfico. Yo no estoy en contra de los indicadores, estoy en contra de que el gráfico se vea sucio, que yo no lo pueda interpretar, yo no lo pueda analizar y que lo único que me muestre sea un sinfín de indicadores que nunca se alineen. Para mí no hay nada más como trader más agradable que tener una gráfica que yo pueda saber leer, que yo diga, oiga, mire, aquí el precio puede subir, aquí el precio puede bajar o aquí el precio se va a mantener lateral. Siempre con hipótesis porque nunca voy a tener la verdad absoluta, pero me facilite la lectura del activo. Se deben incluir los soportes de marcos mayores en los marcos menores con el fin de evaluar los aspectos fractales. Es decir, yo tengo que ir poniendo los soportes que trazo mensual en el semanal. Los pongo entonces en mensual, esos mismos los trazo en semanal, añado los que me hagan falta en semanal y así mismo hago con diario. ¿Por qué? Porque una zona de soporte o resistencia de marco mensual va a tender a respetarse mucho más que un soporte o resistencia de marco diario. Recordemos que el marco mensual son meses y años que el activo presentó la subida o la caída. Aquí es donde tenemos que tener muy en cuenta el tercer principio del análisis técnico que es la historia se repite. si en el marco mensual en algún punto el activo tocó una zona y retrocedió probablemente actualmente o en el futuro vaya a suceder lo mismo. Por eso tengo que tener muy en cuenta este principio que nos dictaba John Murphy en cuanto a la historia se repite que para mí es completamente cierto. Recordemos que la psicología humana tiene tendencia a no cambiar. Nosotros lastimosamente cometemos errores y los seguimos cometiendo o cometemos aciertos y los seguimos haciendo pero más errores. Entonces eso nos beneficia o nos puede llevar a una mala situación. Listo. ¿Qué pasa si no tengo más zonas de referencia? Entonces como yo cuando trazo un soporte y una resistencia me fijan que haya varios valles o varios picos entonces ¿qué pasaría si solamente tengo un pico? Pues aquí pasa que hay una condición. Ese pico se puede tomar como una resistencia como se los pongo acá como se los detallo siempre y cuando sea el precio máximo que alcanzó el activo. En este caso estábamos viendo el euro dólar en uno de esos momentos más increíbles de la historia y el precio del que llegó fue este el máximo. Entonces yo tengo que tener en cuenta esos valores máximos para que la próxima vez que el activo se ve que yo ya sepa que probablemente en esa zona puede retroceder. Eso pasa también cuando tenemos ciertos picos o ciertos valles en este ejemplo que estamos en resistencias que rebotan inmediatamente es decir viene el activo subiendo y hace esto hace una onda absolutamente triangular. eso para mí es muy importante porque esas zonas llamémoslas con filo son bastante pero bastante importantes porque generalmente suelen convertirse en soportes o resistencias por la unión de varios picos o varios baches. Entonces siempre que ustedes digan oiga Sebastián a mí me enseñó que se debe esperar entonces a tener varios picos y varias soportes bien sí pero si los tienen entonces pueden utilizar zonas de congestión es decir zonas de lateralidad y también las zonas de máximos o mínimos que presente el activo en este caso este fue un máximo que presentó qué sucede cuando hay una ruptura de soporte o resistencia esto es muy importante posiblemente el precio quiera seguir la dirección de la tendencia por ruptura entonces es importante si usted tiene una tendencia alcista y eso ahorita ahorita vamos a creo que se viene la parte más interesante de la noche voy a dejar esa esa última media hora esta última media hora para hacer un análisis de activos con soportes o resistencias en tiempo real si se rompe en contra tendencia podría ser una señal débil es decir si yo estoy en la tendencia digamos alcista y va rompiendo resistencias pues busque compras pero si yo estoy en una tendencia alcista y está rompiendo soportes pues yo no puedo buscar ventas porque probablemente los reportes no me sirvan tanto más bien me importe más que los respete si se rompe en marcos referenciales podría ser una señal muy confiable es decir en marcos mensual semanal o marco diario esto lo vamos a ver más adelante listo entonces como les prometí esta última media hora vamos a dedicarnos a analizar activos y me acuerdo mucho que les dije que les voy a dar un plus esto bueno antes de darles el plus les aclaro algo no es nunca lo que yo doy acá son recomendaciones de inversión simplemente consejos informativos con base en mi experiencia ¿vale? entonces yo tengo el euro vamos a empezar vamos a trazar voy a coger acá esta gráfica vamos a poner el euro y vamos a ver cómo se trazan los soportes y resistencias entonces lo primero que hago es poner el marco mensual eliminamos esto y empezamos entonces ¿qué tengo en cuenta yo? el parto de la parte izquierda del gráfico hacia la derecha entonces lo primero los soportes y las resistencias deben estar cercanas al nivel de precio el nivel de precio está acá entonces tienen que estar no absolutamente pegadas pero sí cercanas yo empiezo a trazar entonces una zona de soporte empiezo a mirar entonces yo digo acá oye mire acá hay un valle aquí hay otro valle y aquí hay un pico ok esto puede servir sigo aquí no hay nada no hay nada esto es un espacio blanco y tengo tres valles más porque recuerden aquí el que me diga es que aquí no hay porque se rompió es una zona un nivel exacto y esto me fija un buen una buena zona para trazar un soporte de cercana al precio sí lo está sigo entonces voy a buscar una resistencia y digo ah vea acá hay un pico el activo pega y retrocede y aquí hay una zona de congestión y otro pico es decir esta zona me sirve mucho como posible resistencia cuando el activo venga yo acá digo oiga aquí puede empezar a rebotar perdón a retroceder otra zona de resistencia por si el activo entonces le da por seguir subiendo acá hay una muy clara un pico dos picos uno dos tres valles esta zona que por más de que fue una cola es una zona de valle y este pico me delimita en una zona específica para trazar la resistencia vamos tres recordemos que son preferiblemente porque en muchos casos hay excepciones toda regla tiene su excepción dos y dos entonces si llega a romper esos soportes pues yo puedo decir ok el activo podría llegar a bueno no veo una zona muy clara entonces vamos a dejarlo así de igual manera vamos a ver que en el marco semanal las cosas empiezan a cambiar me voy al marco semanal entonces digo listo acá tengo este activo estamos acá tengo los soportes ya trazados en el marco mensual que hacen muchos de mis alumnos ellos para no confundirse trazan los soportes con otro color entonces vamos a hacerlo en este ejemplo vamos a dibujar una línea y le vamos a cambiar vamos a ponerla digamos un color puede ser negro entonces vamos a dejarla negra entonces yo ya sé que las líneas magenta son del marco mensual del marco más importante y las que tracen que tienen que ser máximo 4 pues son del marco separado entonces lo mismo de izquierda a derecha entonces empiezo y yo por acá esto es una cuestión de entrenar el ojo y con cada vez que practiquen van a se les va a hacer mucho más fácil un pico dos picos un valle esto ya me da una zona de soporte bueno en este caso resistencia porque está por encima de la línea de precio cuando la línea se traza por encima de la línea de precio es una resistencia y cuando se traza por debajo es un soporte voy a trazarle otro soporte por acá que estoy viendo entonces empiezo desde la izquierda un valle dos valles y dos picos esta sería la posible zona a la que caiga la que sube el marco semanal sin embargo la fluidez de mensual va desde su zona de precio hasta la línea magenta miren que ya tengo entonces ah bueno acá me falta algo muy importante esta resistencia que es la que les dibujé en la presentación tengo uno dos tres líneas de marco mensual y tres líneas de marco semanal ahora entonces me paso al marco diario y trazo las que me hagan falta de otro color puede ser también entonces vamos a poner una acá y vamos a ponerle un color puede ser a ver un verde ok listo entonces línea de precio lo primero que ubico yo digo ok trazo en esta zona miren como hay uno y dos valles que me pueden servir mucho como una zona de referencia algo muy importante si nunca han trazado soportes y resistencias miren que a la izquierda y a la derecha se forman estos cuadraditos si los dejan ahí entonces cuando cierren la plataforma se les van a borrar siempre les dan doble clic para que no se les vaya a borrar entonces aquí tenemos aquí yo por ejemplo dejé este tengo que arreglar y como no tengo más zonas de soporte porque no puedo unir los valles utilizo los mínimos del precio si este es el mínimo del precio en marco diario y me guía algo que quiero aclararles es que yo no utilizo esto así yo nunca cambio el color de los soportes y las resistencias yo siempre los dejo magenta porque para mi todos son importantes sin embargo si están empezando en el trading y les gusta digamos no confundirse les aconsejo que hagan esto no tiene que ser el mismo color pueden escoger el color que ustedes quieran algo muy importante también es que yo corto las colas al momento de trazar un soporte una resistencia y me fijo en que toquen el cuerpo de la vela bien entonces es muy importante esto no tomar en cuenta las colas porque finalmente una cola o una mecha es simple volatilidad en el precio y pues no me refleja información muy relevante bien entonces vamos a ahora si a mi gráfico en la descomposición fractal que como pueden darse cuenta está absolutamente igual solo que aquí trae otro soporte y me voy a ir al marco más importante para los traders que operamos intradía el marco dial y con esto quiero aquí es donde viene mi plus para esta noche el activo para mí para Sebastián Hernández es muy pero muy bajista tiene un espacio desde esta resistencia ¿por qué resistencia? porque la línea de precios está ubicada por debajo hasta esta zona de soporte increíble de caída algo que no hemos visto pero que está pasando es que el activo está tocando una línea de tendencia y esto puede hacer que el activo siga cayendo entonces ustedes ya saben que yo no opero en el marco de ahí ¿qué hago? me voy a H4 y digo en H4 una ruptura fallida ¿cómo cómo identifico una ruptura fallida? pues cuando el activo rompe y vuelve a ubicarse por debajo de la línea de tendencia y del soporte porque miren que finalmente se está ubicando por debajo el soporte ¿qué prosigo a hacer? me voy al marco de una hora que ya lo tengo acá listico le voy a dar un poquito de zoom y miren la zona de lateralidad la zona de congestión el enrangamiento que rompió esto se los puse en la presentación en una imagen tenemos esta zona la vulneró y vulneró una línea de tendencia que después les explicaré por qué la trajo y en este momento está siendo un patrón increíble para ventas nuevamente repito esto estamos en estamos en vivo esto no es una digamos un asesoramiento financiero es simplemente una hipótesis que es el antes yo no puedo decirles a ustedes venga vaya invierno a mí sin embargo me gustaría mucho esto me queda en verde vender cuando rompa esta zona pero me parece si me piden una opinión como trader el activo es muy pero muy bajista y ahora quiero que los que han estado en los webinars pasados vean que mis hipótesis han sido muy aceptadas la semana pasada hablé de muchas y se dieron todas bien sigamos entonces con otro activo vamos con la libra esterlina y posteriormente me paso a regalame un segundo por favor entonces vamos a otro activo vamos a la libra esterlina en la libra yo tenía una hipótesis bajista ayer que se dio de manera perfecta y se las quiero explicar a partir del trazo de soportes y resistencias entonces aquí ya están trazados que tuve en cuenta para trazarnos esta resistencia porque resistencia porque está por encima de la línea de precio la tracé por la unión de estos valles uno dos tres esta zona y esta otra zona de picos esta resistencia la tracé únicamente por el filo de este pico lo que les decía viene y se devuelve inmediatamente y esta zona de soporte por la zona de este valle y este otro valle eso me permite a mí entonces tener definidos dos niveles de resistencia y un nivel de soporte ¿por qué no trazo más si yo dije que son dos y dos? porque no tengo pues ya estos son los mínimos históricos que he alcanzado a la libra lo que yo les decía ahorita en el 2016 el gobierno le inyectó porque ya la libra está alcanzando unos valores terriblemente abajo en el marco semanal entonces cogí los soportes y las resistencias de mensual y le traje uno nomás que fue este esta zona de picos uno dos tres y este valle con este otro me hacen trazar entonces esa zona tan importante el activo como pueden ver viene pega en esa zona de resistencia y empieza a devolverse buscando la zona de soporte es un activo muy bajista y lo seguí haciendo hasta ayer bueno sigue siendo muy bajista pero ayer estaba muy bonito en el marco diario miren como el activo hace la falsa ruptura se ubica por debajo de la resistencia y empieza a caer mi hipótesis era la siguiente y se dio muy bonito y miren por qué el Fibonacci sirve tanto yo vendí de esta manera exactamente acá la operación se activó acá y miren la relación riesgo-beneficio como corre una vez lo que arriesgué dos veces lo que arriesgué tres veces lo que arriesgué cuatro veces lo que arriesgué cinco veces alcanzó a tocar seis veces lo que arriesgué entonces pues se dio creo que el patrón estuvo perfecto esta formación de máximo o menor para los que conocen este tipo de formación es un pivot mayor bajista se dio perfecto y pues cayó muy bien listo eso es lo que les quería mostrar entonces hasta donde tiene espacio de caída porque lo sigue teniendo hasta el siguiente nivel de soporte del marco diario ya no hay tanta fluidez ya digamos que es una operación que si se abre tendría que tener una relación de riesgo-beneficio muy bajita pero pues sigue existiendo espacio de caída para eso también me sirve el trazo de soportes de resistencias para identificar la fluidez de un lado a otro si estoy yéndome corto pues desde esta zona hasta esta zona hay muy buenas fluidez ahora bien quiero mostrarles la hipótesis que yo plantee la semana pasada y esto está grabado por si o sea alguien no me cree si no es que él habla conjeturas del pasado yo decía que el estándar PURS estaba tocando hablamos de la semana pasada entonces esto no existía estas 1, 2, 3, 4, 5 velas no existían estábamos hablando únicamente de esta zona de soporte que estaba tocando eso lo dice el jueves de la semana pasada el activo tocaba al nivel de soporte de marco semanal es un soporte que viene desde semanal simplemente que lo pongo en diario para que entiendan que los soportes son muy importantes trazarlos en todos los marcos de tiempo y yo les decía que debido a que la tendencia del activo es así está basándome en la fractalidad y en la descomposición de múltiples marcos de tiempo el activo podía subir hasta su siguiente nivel de resistencia es decir teniendo en cuenta la zona de fluidez ¿qué hizo el activo? excelentemente subió ustedes lo pueden ver acá pegó en la zona subió hasta donde hasta donde yo predije hasta la zona de resistencia ¿cómo hubieran podido negociar eso? yo les dije vayanse a un marco como el de una hora y ¿dónde estuvo el patrón de compra? acá se presentó ustedes habrían podido comprar en esta zona y estar cerrando su toma de beneficios en esta zona ya en estos momentos se empezó otra vez a caer eso no significa que vaya a seguir cayendo puede que siga lateralizándose pero finalmente la tendencia sumamente al sistema eso es lo que les digo si no estuvieron en el webinar pasado después de la semana pasada pueden verlo en los webinars grabados en la página de YouTube o en la página de TIC 1000 Oficial bien ¿qué más tenemos que tener en cuenta a la hora de trazar resistencias? en un activo como por ejemplo el Standard & Poor's que es un activo que no ha hecho sino subir toda su desde el 2008 desde que se presentó esa etapa esa recesión económica que sufrió debido a la burbuja inmobiliaria pues yo tengo que tener en cuenta muy en cuenta los máximos históricos que presentaré si voy a trazar resistencias esto vamos a ponerlo a cambiar el color a mi color que me gusta que es el magenta acá y miren esta unión de dos picos me representa entonces una zona de resistencia porque el activo el precio del activo está por debajo si trazo un soporte este pico que como les digo es ese pico filudo ese pico que hace que se devuelva me representa una zona de soporte en caso de que el activo siga cayendo y la resistencia final que trazaría sería esta como les dije yo corto las colas no las trazo acá no las pongo más o menos por acá cortando estas mechas y pegándolas al cuerpo del activo sin embargo no me gusta que los soportes queden tan pegados el uno del otro me gusta que tengan un buen espacio entonces voy a dejarla por acá ese sería el trazo en el marco mensual para un activo como el Standard & Poor's cuya tendencia pues es absolutamente alcista como pueden notarlo pues el activo desde el 2000 solamente me dejaba desde el 2012 pero pues pasó de tener un precio esa línea no se porque estaba ahí pero no es un soporte de 1311.75 hasta los 2.991.10 bien entonces que tengo que tener en cuenta acá los máximos históricos hasta donde puede llegar a subir o seguir subiendo el activo si yo quiero pegar un activo como este nuevamente lo cual es completamente viable yo no estoy diciendo que porque ya el viernes subió entonces no puede seguir subiendo pues tengo que tener en cuenta el espacio que puede hacer el activo si el activo vuelve a acercarse a esta zona de soporte yo tengo una nueva oportunidad para comprar ¿por qué? porque su tendencia es alcista entonces los soportes en este caso me sirven como oportunidades de compra no pensando en que va a romper el soporte y entonces me voy a ir a vender ahí es donde está el error de los traders no seguir la tendencia el trazo de soportes y resistencias se basa y sirve cuando hay un buen análisis fractal y de descomposición de múltiples barcos de tiempo unido a diferentes patrones técnicos de lo contrario no sirve para nada y eso quiero que quede muy muy claro bien si quieren que les revise un activo me lo pueden poner en la zona de preguntas o mira usas un script o cuadras cada ventana yo cuadro ah bueno entonces ¿cómo hago? ya les explico bueno quiero que sea mi nombre entonces yo vamos acá otro euro miren lo que yo hago doy clic derecho esto está en inglés pero bueno el de ustedes si es en español debe decir plantilla donde dice guardar plantilla la cuarto en donde dice el ADX ¿sí? guardo le pongo sí y después lo pego en donde dice plantilla en la de X y pongo el marco entonces semanal y ya me incluye los de es que puse fue el diario perdón bueno en este caso yo solamente trazo mensual semanal y diario pero por ejemplo si esto hubiera sido el mensual entonces en el semanal se me incluye y si tienen pues los diferentes colores como está por ejemplo en esta gráfica eso es una gráfica que a mí ya no me gusta esta gráfica está llena de soportes de asistencias y para mí me parece que eso no sirve para nada bien me piden por acá Jaime que revise el oro bien si es el oro o la plata el oro el oro ah bueno y gracias Jaime porque me hiciste caer en cuenta de algo que les quería comentar el oro una digamos que el oro estuvo en una franja por muchos años donde nosotros teníamos que esta resistencia era muy pero muy importante esta resistencia la unía esta zona de valles y esta zona de picos uno dos tres cuatro miren lo que es seguir la tendencia la tendencia del oro iba al alza rompe la resistencia y el espacio de fluidez era bastante que hizo el activo rompió y se fue directamente al alza solamente para seguir su tendencia eso hizo entonces también me tengo que trazarle más tipo de corte que yo le tenía trazado por acá soportes pero los quité porque finalmente el precio se empezó a alejar y no me sirve tener en el gráfico soportes que estén muy lejos o resistencias que estén muy lejos del activo bien le tracé entonces estas dos resistencias en caso de que la rompiera porque no les quede duda de que el activo puede romper esto y seguir subiendo entonces por eso le tracé estas dos aunque están un poquito alejadas finalmente son las zonas exactas del marco mensual ¿qué hago yo? entonces lo mismo clic derecho plantilla la guardo yo ya la tengo guardada y después la cargo en el marco semanal ¿qué puedo identificar yo en el marco semanal? una subida del activo que estuvo casi tocando o tocó mejor dicho la zona de la resistencia mensual el análisis que yo le puedo dar a este activo pues la tendencia es absolutamente exista en tanto en mensual como en semanal y en diario yo le voy a trazar acá esta línea de tendencia esto hay que acomodarlo acá sigue siendo muy pero muy asista es decir hay que pensar que el activo si no presenta sobrecompra en H4 y H1 que no la presenta recuerden que la sobrecompra es el alejamiento del promedio móvil simple de 200 hacia arriba pues entonces se puede pensar en que con cualquier patrón técnico yo me puedo ir a la alza espacio de subida pues bueno aquí me falta trazar un soporte en diario que sería perdón la resistencia que sería la unión de estos dos puntos entonces tenemos el espacio desde la línea de precio miremoslo en 4 miremoslo en 1 ahora que es el marco que más opera desde acá hasta acá la relación riesgo-beneficio cada vez que yo me paso de marco de tiempo me voy bajando aumenta pero así mismo aumenta el riesgo porque la volatilidad se hace más explícita pero bueno en este en este activo pues aquí te dejo los soportes resistentes como yo los tengo trazados entonces vuelvo tengo una dos resistencias y dos soportes tengo en el semanal esos mismos y creo que no le añadí ninguno no había necesidad no no le añadí ninguno y en el diario si le añadí pues este de acá y este soporte una resistencia y un soporte más ya depende de ustedes si quieren ponerlo en otro color pues ya lo dejo a decisión de ustedes pero la ruptura de un nivel de resistencia como lo fue este en una tendencia es lo que llamamos un banderín alcista esos banderines tienden a desarrollarse y hay que perseguir el precio recuerden que yo tengo un dicho que aprendí en mis maestros de acciones que era no hay que comprar barato y vender caro hay que comprar caro y vender más caro entonces tengan en cuenta eso un activo tiende a seguir su tendencia y eso siempre hay que tenerlo en cuenta buenas noches máster quisiera que le echaras un vistazo al oro si te queda tiempo gracias listo claro que sí aquí le hice la revisión al oro si me piden pues una opinión para mí es absolutamente alcista entonces nada o sea pensar en contratendencias es absolutamente loco o sea no vayan a vender el oro sigue subiendo hay mucha gente que dice no es que ya subió lo que tenía que subir entonces va a empezar a caer yo les recomiendo no seguir esos conceptos lo mejor es esperar si van a venderlo esperan un patrón una señal que diga oye es que esto indudablemente tiene mucha tendencia a caer por el momento es absolutamente alcista entonces espero haber hecho un buen análisis en el oro siempre con base en lo que estamos viendo en este momento de soportes y resistencias y les digo si se vuelve a llevar esta resistencia del marco diario pues se puede ir pero muy alas si tienen otro activo por ahí lo pueden ir poniendo y yo lo voy a revisar vamos a ver si hay más preguntas acá me dicen que revise el dólar contra el franco bien vale dólar contra el franco suizo acá lo tengo ah bueno bien aquí hay algo muy interesante y es lo siguiente miren esta zona de resistencia donde el activo ha tenido tanta congestión pega baja pega baja pega baja o sea el activo está en ese rango de pegue en soporte vaya resistencia pegue en soporte vaya resistencia el activo en algún momento va a romper esa resistencia o ese soporte me inclino más a decir que va a romper la resistencia cuando rompa esto va a ser lo mismo que pasó en el oro va a subirse hasta esta zona y mire les ha puesto mi conocimiento de traders o sea pueden decirme si eso no pasa oiga ustedes un punto a que si el activo rompe esa resistencia va a buscar esta zona eso se los puedo garantizar ¿cómo podemos predecir eso entonces yéndonos a marcos de tiempo? y bueno tengo entonces la zona de resistencia unida por estas dos valles la zona uno dos y tres picos y finalmente toda esta zona una zona de soporte unida por varios valles otra zona de soporte y esta zona de resistencia que la tracé específicamente por esta zona vidura de vallo si me voy al marco semanal que tengo en el marco semanal pues el activo que está siendo alcista mire como rebota en este soporte y en línea de tendencia y empieza a subir es muy alcista pero no tiene mucha fluidez al alza y se enfrenta a una resistencia muy poderosa porque poderosa uno dos tres cuatro cuatro veces se ha respetado por más de que se haya roto hay que tenerla muy en cuenta porque probablemente vaya a ser que el activo se le dificulte su subida y en el marco diario pues tengo que está precisamente miren como está en la zona aquí no me aquí el que me diga esto ya lo rompió no lo ha roto es la zona está en la zona y puede rebotar en esa zona de soporte buscando nuevamente su resistencia finalmente la tendencia es muy alcista este activo está muy chévere a ver en H4 H1 mire ¿qué haría yo? yo esperaría que el activo rompa esta zona de resistencia haga un patrón técnico de compra y en este apenas haga el patrón en esta zona compraría el activo buscando que se desarrolle hasta acá esa sería la inversión de Sebastián Hernández en el activo dólar contra franco todavía no porque no ha roto la resistencia hay que esperar pues eso se puede dar esta noche o mañana en la mañana y siempre tengan muy en cuenta los revisiones fundamentales porque es que recuerden que los fundamentales dañan cualquier análisis si yo no le presto atención a los fundamentales entonces mi análisis se puede ir a la caneta si no hay muchos fundamentales contra dólar y bueno contra franco que ese nunca hay y si hace esto pues yo en definitiva pensaría y daría mi hipótesis de que el activo va a ser absolutamente así como les digo siempre es una hipótesis no es una recomendación de inversión bien vamos a borrar esto y entonces bueno eso es lo que podemos detallar en cuanto a los soportes y residencias y cómo se deben ir pasando de marcos de tiempo en el marco mensual el marco semanal y el marco de aire ¿por qué no los trazo en H4 y H1? porque me parece que H4 y H1 solamente muestran volatilidad y los verdaderos marcos que me muestran las zonas donde pueden rebotar finalmente son los tres que les acabo de mencionar lo que yo llamo los marcos referenciales los marcos operativos como H4 y H1 solamente me sirven para me gusta tenerlos así limpios para ver los patrones para ver las formaciones que a mí me gusta ver con el fin de comprar o vender un activo dependiendo la tendencia del mismo bien si van teniendo preguntas por favor me las van haciendo ah bueno por acá me preguntan que el australiano claro que sí el solar australiano bien bueno activo absolutamente bajista hace mucho no lo no le modifico las líneas pero bueno vamos a mirarlas zona de soporte valles por acá otro valle por acá otro valle por acá otra zona de soporte unida por esta zona de lateralidad de congestión este pico y precisamente en esa zona miren como se está deteniendo zona de resistencia unida por este valle y este otro valle y otra zona de resistencia pues que aquí está muy clara unida por estos dos picos marco mensual pues absolutamente bajista pero no tiene mucho espacio de caída marco semanal aquí se puede detallar aquí me faltó vamos a coger uno de por acá arriba y le trazamos esta zona de uno dos valles y el pico que es una zona de resistencia que no estaba trazada está muy cercano a la zona de soporte entonces ya no tiene fluidez es un activo que tendría que romper la zona de soporte para seguir cayendo pero si yo me voy al marco diario miren como si empiezo a tener algo de fluidez el activo está por debajo de la zona de resistencia y puede seguir cayendo hasta esa zona de soporte entonces me parece que está bueno ¿qué hacemos? nos vamos a H4 verificamos que no haya un alejamiento profundo de el precio actual a la media móvil de 200 no lo hay está cercano relativamente cercano y miramos en H1 esto es tan importante lástima porque esta lateralidad iba muy bien aquí ya el activo empezó a subir en precio ¿qué me gustaría a mí? que vuelva a ubicarse por debajo de esta zona que en este momento sigue siendo soporte pero finalmente es una resistencia y por debajo de esta zona de lateralidad por debajo de acá de esta zona más o menos acá venderlo desde acá hasta acá me parece que el activo tiene gran potencial de caída en al menos eso muestra en los marcos grandes y la fluidez por más de que mensual y semanal se ve muy pequeña en diario sigue siendo muy pequeña entonces pues esta sería digamos mi forma de ver al dólar australiano esos son los soportes y resistencias que a mi parecer son importantes para trazar siempre buscando una unión sucesiva de picos o una unión sucesiva de valles de manera horizontal y pues bueno esa es esa es mi hipótesis vamos a ver si hay unas preguntas y luego ya lo revisé el australiano también y me dicen que el dólar neozelandés perfecto entonces el dólar neozelandés a ver bueno es muy parecido al australiano un activo muy correlacionado tiene que casi que las mismas líneas por acá un soporte otra una resistencia otra zona de soporte unidad por este pico estos valles finalmente está muy bajista al igual que el australiano si me voy al marco semanal miren como está pegando en esta zona de soporte miren como la historia se repite en el pasado el activo viene y aquí se detiene y bueno y aquí que está haciendo se está deteniendo por eso el principio de análisis técnico es tan importante la historia tiende a repetirse eso no significa que porque hay un soporte yo vaya a comprar pero si tengo que tener cuidado con más operaciones bajistas a menos de que el activo donde yo tomo la decisión de si compro o vendo en este caso vendo porque el activo es bajista su tendencia principal es bajista es en el espacio entre esta zona de línea de precio y el soporte para mí no hay mucho espacio habrá un trader que haga scalping es decir opere en marcos de uno o cinco minutos y me diga eso para mí es bastante perfecto eso todo son opiniones para mí este activo pues no le presto mucha atención por el sencillo hecho de que no tiene mucha fluidez la tendencia sin duda es muy bajista nadie lo puede negar pero el espacio de caída está muy limitado y pues bueno también habría que revisar qué tantos fundamentales tiene el dólar no se da antes bien para ir finalizando entonces ¿qué hay que tener en cuenta con los soportes y las resistencias? uno que en tendencia bajista las resistencias no son tan relevantes más bien los soportes cada vez que se toma un soporte se debe pensar en tendencia bajista los soportes no importan tanto cada vez que se vayan rompiendo puede seguir cayendo el activo ¿por qué? porque finalmente su tendencia es caer son las resistencias las que no importa tanto es decir tienden a respetarse más que a vulnerarse también es muy importante para medir la fluidez de un activo si yo quiero saber hasta dónde puede llegar el precio pues para eso no tengo los soportes y la resistencia yo quiero decir oiga el activo puede subir 100, 150 pips 200 pips pues mire el soporte y mire la distancia que tiene con la resistencia y guíese por eso también pues el trazo como les digo es absolutamente subjetivo sin embargo hay muchas zonas donde sí se vuelve objetivo y es cuando el activo toca varias veces esta es una técnica que digamos se va puliendo con el ojo cuando ustedes entrenan el ojo y a medida que practican para los que son nuevos practiquen mucho en las plataformas les recomiendo mucho bajarse una cuenta demo en TechMill pueden encontrarla pueden descargar una cuenta demo para eso siempre la cuenta demo más que para decir ay invertí gané en una demo eso a mí no me sirve nada pero si me sirve para practicar y en el momento de pasarme a real pues ya tener un buen conocimiento de lo que son los soportes y las resistencias y bueno de todo si tiene más preguntas entonces en este momento es la hora de hacerlas antes de finalizar si tienen algún otro activo que les revise si no les quedó algo claro y no se preocupen yo ya lo repito si digamos también tienen una objeción de decirme oiga Sebastián es que a mí no me parece que sea un soporte también háganlo con toda confianza estamos acá es para aprender todos y vamos a ver si hay más preguntas no hay más preguntas vale entonces recuerden que estoy todos los martes y jueves 7 y media de la noche hora Colombia los espero en el próximo webinar espero que les haya gustado mucho y si quieren revisar los webinars anteriores incluido este que esta noche queda subido en la página de YouTube de TICMIL o en la página oficial de TICMIL encuentran los otros webinarios todos los temas que revisamos son absolutamente importantes son indispensables para el análisis técnico y el trading de por sí y pues como pueden darse cuenta siempre les doy como un bonus de analizar los activos según lo que para mi experiencia es o no bueno entonces muchas gracias a todos y nos vemos entonces el jueves con cada 7 y media de la noche que ustedes muy bien hasta luego y y Gracias.